bienvenidos una vez más al blocking show un show hecho a bloques el show más picante de las redes con todas las informaciones con todo lo que sucede en el ámbito internacional y en el ámbito dominicano con sus anfitriones Danilo Arroyo y Orlando y ese llamado Cáceres y en los controles tenemos a el magnate el sonido de luz de todo esto señor el blocking show es un contenido que le llevo a ustedes a través de youtube por hey tv me pregunta ¿te suscribiste? ¿le estás dando like? ¿le estás comentando lo que tú quieras? no importa ¿lo estás compartiendo? necesitamos comer la campanita la campanita para que no te pierdas la notificación ¿se da un whatsapp de vacío? para que lo sepa compartan el like necesitamos monetizar por favor como dice el napo compartan ¿compartan? mi gente nos vamos de una vez que te sienta como que tú quieras que estoy friando y comiendo internacionales como siempre por fin por fin ya la gran diva del espectáculo la gran actriz cantante bailarina no 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 estamos hablando de lo internacionales jennifer lópez por fin votó al trapo amarillo ese a batman cuidado como decirlo el abat y vota ya decidió definitivamente salir de ben affleck y ya le puso el divorcio y ya se acabo ya mi gente ya estaba bueno jennifer lópez vamos aplauso 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 ahora está a la merced de todos los tiburones y aquí hay dos pero a ben affleck tú sabes que desde que nosotros empezamos el blocking show estamos anunciando que ellos estaban en trámite de divorcio y la habían retrasado a la cosa porque había una cuanta inversión de los dos en común y eso había retrasado jennifer le estaba dando un chance pero el tipo hace la más grande de la barrabasada con quien lo vieron con la otra jennifer el debut de las personas con su ex esposa jennifer estaba como celosa por eso por eso que tomo la última decisión con jennifer garner bellísima actriz la que hacía de electra para que se acuerden de ella y el hombre estaba con su ex esposa otra vez y jennifer dijo ah pero era así toma votado ya salió de ese trapo amarillo un hombre que lo que vive es ahumado que no funciona ni nada todavía una mujer que todavía está ardiente con ese calor del caribe adentro y entonces te siguen buscando otra teniendo carne buena en la casa no si pero espérate ahí está el secreto será en verdad una carne buena porque le está rebotando o sea si ben affleck yo con su ex que lo único que tiene de parentesco es el nombre de jennifer a jennifer vamos a decir entonces que jennifer con quien a quien le pondré el ojo otra vez porque ella lo puede estar sola papi no lo puede estar sola porque porque vamos a ver con quien aparecerá ojalá sea contigo para que que la boca no se te haga chichando eh financie mejor el blocking show ya dejemos de comer sándwich pelado y podamos tener una inversión una mejor inversión con mejores estudios este caso hay que analizarlo y tu sabes porque porque yo creo que por ahora ella entre en una nueva relación no no que la edad pública de que ella tiene es que no puede tu no entiendes ella no puede estar sola ella viene siendo especie de una uniforma que no es malo una gente que tiene mucho deseo carnal señores miren no sabes que es un programa que estamos en vivo eso pasa y como le pones tanta mano el magnático tranquilo 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 el magnático siempre esta experimentando ya madre ya no querés ya no querés no 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 este que me dice no esto se debe dejar la pantalla atrás ok ok continuamos con el con Jennifer López entonces Jennifer López que es una mujer que se conoce que no ha estado sola nunca no ha estado sola nunca lo que pasa es que cuando ella publica la relación quien sabe ya tras bastidores cuanto tiempo tiene con esa relación de que con Ben Affle eso nunca funciono porque ellos nunca se vieron enamorados osea yo nunca pude ver esa pareja como compartiendo a ella si en sonrisa ella se sabe enchulada o ella siempre ha dicho que el amor de su vida el único hombre que le ha roto el corazón ha sido Ben Affle pero hay otro que le ha roto otra cosa no pero que el hombre nada mas rompe el corazón ella habla de su Ale 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 el hombre de ella con ese mate número 13 no yo creo que el hombre de ella es el flaco lo de Jose no el a Maca Maca ese de Torito fue el que mas colonó pero el de Perú esta bien fue el de amor pero en en la batalla no hay yo creo que tiene poder para ese fin bueno yo lo único que digo es que la le salen corriendo a Jennifer por lo exigente que ella es desde un principio señores lo que se van a entrar en alguna relación con ella no la dejen desde el principio que coja la rienda bueno te voy a decir algo que tengo a respeto te voy a decir con todo el respeto te voy a decir con todo el respeto nosotros que somos que casi casi ya nos estamos metiendo a los 40 porque todavía estamos en 30 y pico si te voy a decir algo como así como así como así tranquilízate uno la vida o vuelve con el ahora no el quiere volver con el no no mira ni que ningún ex quiere volver con ella en la que cayo venga mira usted esta hablando como que Jennifer no tiene control de eso muchacho la boca pibe llena de su comida el asunto es se trata de de que ella se mantiene mantiene su fama a través de esos rumores noticias etc cuando ella no esta arriba con alguna producción tu sabes ella es mas cantante que actriz cuando no tiene alguna producción que esta acabando ella se mantiene con eso con los rumores de los enamorados de su marido eso es la farandula muchacho entonces eso viene de un lado eh no pero espérate 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 no se con que los con que ojos tu lo estas viendo pero para mi que tambien el asunto es Jennifer Jennifer eh no solamente se mantiene con eh la faranda con eso tiene dinero tiene todos los recursos a ella no hace falta nada no hay porque estar sin estar tu me entiendes eh chupando tu sabes que el国 no hay lo que hay no hay que el chupado o que no no que nadie ha hablado de berenjera no 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 Te diré, te diré el secreto, me dormí en una nevera, dentro de una nevera, entonces, cuando Jennifer entiende que a ella no le hace falta nada, no puede estar sin, tú me diré, sufriendo por nadie, ese es el asunto, el asunto de decir que no, que bajen la guardia, yo, yo he tenido, he tenido novia hasta ese año, 55, 59, no tiene control, yo creo que es un asunto, no acabo, entonces, tú ves que son mujeres que se quieren sentirse mujeres, enamorar, tú entiendes, dale su flor, dile que es linda, pase la mano, a ti no le quiere dicho fiable, pero eres un codo, sí, oye, un babacalito, aquí no viene, no viene un machin viado, viene un machin viado, viene un machin viado, ¿Qué tenemos luego de esta información? No, a ver, Jennifer suerte en tu próxima relación, o suerte en tu soltería, trata de dar tu vueltecito a por Manhattan y el Bronx, a ver si te encuentras conmigo, o con Orlando, o ven aquí a North Avenue de North Rocheo, para que te encuentres con el magnático, los sábados, de 11 a 12 de la tarde, para acá, no, yo lo ando buscando, pero me viene, si aparezca, que tú sabes hablar con ella, lo ando buscando, y por eso encontrarte, hipotéticamente, ¿qué sería lo primero que tú le regalarías a Jennifer Lopez? Vamos a poner un ejemplo, ¿Qué es? Bueno, el asunto a una mujer como Jennifer Lopez, tal vez lo que le hace falta, es decir la verdad, ¿Qué me ha dicho regalo? Yo le dije a él, yo fui claro, ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? No estamos hablando de verdad, pero muy honesto, todo el que tengo hoy es honesto, Bueno, el único regalo que tengo por el momento, es el corazón, es mi corazón, no se va a conseguir nada, esta va a ser la relación número 14, que se va a terminar en menos de un mes, si me dijera, si, exactamente, no le van a dar probar, por tal y que qué corazón.